Pérez hoy defiende su campeonato contra Guglia, hoy un combate one-on-one desde NXT, damas y caballeros, hoy Joe Michaels y Triple H revelan que vamos a tener un nuevo campeonato femenino de NXT, donde NXT va a estar estrenándose en una nueva, un nuevo canal, en una nueva network llamada la CWCW, Roxana Pérez contra Guglia. Hoy, damas y caballeros, y Roxana Pérez hoy logra retener su campeonato de NXT y logra defender su título con todo orgullo, damas y caballeros, hay nuevo logo de NXT, damas y caballeros, hay muchas noticias, hay muchas noticias, número uno, Roxana retiene esta noche en NXT, número dos, hay un nuevo logo gris de NXT, ya el amarillo se va, lo botan para la basura. Hay un nuevo logo de NXT que es gris y debuta hoy, yes, yes, damas y caballeros, una noche muy especial para los fanáticos de NXT, lo martes por la noche, no van a ser, va a ser algo inolvidable para todos ustedes, porque WWE acaba de anunciar que hay un nuevo logo, y John Michaels y Triple H van a abrir esta noche de NXT, como los viejos tiempos lo hacía John Michaels y Triple H con DX. Ya te saben señores, Roxana Pérez retiene hoy el campeonato femenino de NXT, hoy hay un nuevo logo de NXT, y también, 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 por último, John Michaels y Triple H abren esta nueva era de NXT, de un nuevo canal llamado la CW, ya no más USA Network, ya no más, la USA Network ya no más para NXT. NXT tiene una nueva casa, y se llama la CW, damas y caballeros. ¿Qué opinan en el chat, señores? Comenten, activa la campana, disfruten de este gran combate que tuvimos hoy de Roxana Pérez contra Guglia. ¡Yes, sir! Activos, señores, también estamos con CM Punk esta noche, el Ponquito va a estar hoy para hablarnos de su gran... Va a tener un gran momento hoy, CM Punk, va a ser el árbitro especial de un gran combate. So, ¿qué opinan, damas y caballeros? El Ponquito hoy va a estar... Y va a estar el árbitro especial CM Punk en Chicago, Illinois, NXT de Chicago, Illinois. Estamos activos, señores, activos, ready para la guerra, disfruten de este gran combate. ¡Yes, sir! Está bien. No, she breaks it, big escape there. Underhook applied. Suplex. ¡Oh! Elbow right to the breadbasket for their troubles Places are right in the corner ¡Oh! 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 ¡And that's what we call the tree of woe position, folks Right in the breadbasket ¡There's the backstabber! ¡She's beginning to flag a little! ¡She shoots up the top rope! ¡Danger!